...al móvil, ahí está María Eugenia Ritó. Buenas tardes, María Eugenia. Hola, Eugenia. Bueno, sí, acá estamos con María Eugenia. Eugenia, bueno, ¿puedes hacer tu descargo de todo lo que pasó y todo lo que vimos? No, no, ustedes pregúntenme, yo no... No, no, queríamos saber más que nada, María Eugenia, cuándo fue este video, si te acordás, si sabías que te estaban filmando o pensabas que te estaban sacando fotos, si reconocés la persona que te filmó. Claro que sí. ¿Quién fue? Mira, yo la verdad, hoy la verdad me siento una de las personas más buscadas de la Argentina, más o menos. Sí, lo sos. Te cuento que hoy estoy acá porque la verdad que tengo palabras. Sí, te lo agradecemos. Sí, porque la verdad que me están buscando todos los medios, sé que estoy en todos los portales de internet. Hoy fui, nada, ensayé, ensayo como siempre. Trabajo para Ideas del Sur, así como... Sí, ayer te lo has comprometido y es el video. Ayer me había comprometido principalmente, básicamente porque, bueno, me llamó Gaby, el productor de ustedes, que justamente no era por este tema, era por otra, no sé. ¿Lo viste el video? ¿Lo viste el video? Lo vi, pero no lo vi, no lo vi muy bien, o sea, lo vi por mi teléfono. Y cuando lo ves, ¿qué ves? Bueno, te cuento. Y la verdad que básicamente vine por este tema, por el baile. Y bueno, les voy a decir algo, chicos. Me parece que lo están tomando de una manera muy exagerada. Yo, así como yo, me hice, ¿cómo se llama? Me hice cargo en su momento de... Fui, bueno, fui yo en mi internet porque yo fui la que decidí como ser humano, una persona grande y adulta que soy, decidí internarme y hacerme cargo de mis problemas, de mi adicción, sin mandar al frente quienes fueran las personas que consumen o que consumieron conmigo, porque eso jamás lo haría, eso hablaría muy mal de mi persona. ¿Habías consumido algo en ese video o no? No, no, para nada, para nada. De hecho, a mí, yo te cuento, yo voy a la clínica todos los fines de semana y a mí se me hacen siempre estudios de análisis de cocaína y marihuana. Y la verdad, a mí, bueno, de hecho está, que este fin de semana que pasó, a mí me da negativo. Yo no consumo, no consumí droga, porque si yo estuviera consumiendo drogas, o sea, saltaría a la vista. Yo hace siete meses estoy completamente limpia y de eso puedo dar fe a través de los análisis que tengo. No, nadie duda nada, María Eugenia, no dudamos nada. No, yo les cuento algo, si estuviera, si hubiera consumido drogas en ese momento, no hubiera hablado de la manera que hablé, sí les puedo decir, o sea, como cualquier ser humano, para mí vergüenza es robar, a ver, pecar es robar y matar, primero. Y otra cosa es ser como el avestruz que mete la cabeza debajo de la tierra. Pero alcohol euge, porque algo tenías encima. Claro, sí, exactamente, yo te cuento, hace siete meses, es verdad, Connie, yo hace siete meses, la verdad, como te decía, estoy, la verdad, muy limpia de todo, y la verdad que compartí, me quise dar el gusto de compartir un vinito, un champán, y me parece que como lo hace cualquier ser humano sobre la tierra. Pero te dejas tomar alcohol porque no te hacen. No, no me dejan, bueno, claro, voy a estar, bueno, pero yo me hago cargo, yo le pongo... Pero no es un disparador porque mucha gente se lo prohíben justamente para que no se le dispare a consumir algún tipo de droga. Totalmente, pero yo no había, yo no he consumido... Bueno, chicos, es humano, también es una humana. Es humano, exactamente, lo que pasa es que hay gente que se le dispara por consumir, exactamente, vos bien lo dijiste. No, escucha, me podés tener unas ganas de tomar alcohol. No, no, José, si bien está mal, bueno, está bien, si bien está mal, pero... No, no, está en un tratamiento, no debería de tomarlo. No debería de hacer, ese es el tema. Bueno, no debería de hacer, pero le pasó. Bueno, perdón, acá el tema que yo voy, yo me interno básicamente por temas de consumo de drogas. Claro. Porque yo consumía cocaína, básicamente. Yo problemas de alcohol no lo tengo, no lo tuve, y yo esa noche que tomé un par de copas, sinceramente, si yo hubiera estado consumiendo, primero que el análisis este fin de semana me hubiera dado mal. Y no te dio mal. No, para nada, me lo hago todos los fines de semana, me lo puedo hacer ahora mismo, mañana, no, no lo he hecho sabio, por nosotros no, es por vos. Nada, primero que soy una persona que voy y que doy la cara, sinceramente, ante todo, o sea, para mí, yo te digo, vergüenza es robar y matar. Eugenio, está sola. Si agarrás, chaparte, chicos, si agarran figuras de afuera, o sea, a ver, ¿qué pasa? Ustedes no toman alcohol, nunca se agarraron, nunca chuparon, nunca se agarraron un pedo. ¿Cuál es el problema en la vida? María Eugenia, mirá que... La gente no tiene la cabeza, caca, me parece. María Eugenia, mirá que nosotros te repetimos, digo, nosotros estamos viendo un video y los comentarios eran muy... Obviamente, me parece que ponen, ustedes no, en este caso no, no, pero me parece que lo que ponen el videógrafo en otros lados que pusieron, me parece, de muy mal gusto, hubo una recaída, no, señores, no tuvo una recaída, para nada. No, lo desmentís categóricamente. No, no, o sea, si hubiera consumido, bueno, tal vez sí, tal vez para médicos dirían, bueno, una recaída, pero yo no soy una alcohólica. No, ¿sabés qué pasa, Eugenio? Me parece que te juegan contra el principio del video, donde vos decís, qué ganas de fumarme... Jamás dije eso, Connie, jamás, por mi madre que... Por la salud de mi fe, porque me agarró un cáncer, bueno, pero eso es lo que ponen en el videógrafo, jamás, pero te lo puedo asegurar que jamás dije eso. Porque al principio del video, le cuento a la gente, dice, qué ganas de fumarme un porro. Sí, lo vimos, recibimos, sí, sí, lo vimos. Eugenia, vos reconocés la persona que te grabó, ¿sabés? Totalmente, yo me acuerdo, totalmente, yo reconozco, aparte, no fue con una cámara, fue el gordito que está en América, que era de infama, que ahora está... Tempone. Tempone, que está en desayuno americano, y lo hizo con un celular, con un iPhone, y yo le dije, no, no seas... Le digo, dale, copate, no sé qué le digo. Y además, había un chico de pronto, Fede Romero, también estaba. Sí, Fede. Y nada, como que yo le digo, que se copen... Pero vos te diste cuenta que te estaban grabando o pensaste que te estaban sacando fotos. Sí, me di cuenta de todo y estaba corriendo, es más, yo le dije a un chico, ay, dale, es mi diseñador, no era mi diseñador el flaco que estaba. Era un chico en la calle. Yo vi todo, chicos, más, levanto la patada, es más, me meto adentro de un cuadro, pasaba gente caminando, y yo estaba jodiendo. ¿Y quiénes eran los chicos que te acompañaban? No, había gente pasando por la calle. De una parrilla. Estaba gente, estaba re graciosa. ¿Y por qué le pegabas a un chico que parecía que le pegase en joda? No es que le pegaba, le decía, dale, vení, volvamos, copate. ¿Sabes lo que cuestionan? Por lo menos en las páginas de lo que estaba viendo Joy. ¿Sabes qué? ¿Dónde estaba el acompañante terapéutico? Eso es lo que cuestionan. Me chupa uno y la mitad de uno y del otro. Es que no pueden estar las 24 horas conmigo, chicos. El acompañante terapéutico, la verdad, en este caso no tiene nada que ver. Ellos me acompañan, la clínica me acompañan muy bien, y yo les agradezco. La verdad, lo importante es que yo acá no me drogué. Está bien, quedó claro. Parece que todo el tiempo tengo que estar dando explicación a ver si cago, si no cago. Me tienen todas las repelotas llenas. Pónganme el pip que quiero, si no, no hago más el móvil. O me tienen o no me tienen. No, no, pero el pip tengo que ponerme una cuestión legal. Me ha hecho un huevo. Y bueno, pague. El pip va, el pip va. ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque vos recién dijiste o yo escuché mal. Me está buscando todo el mundo y yo vengo a hacer el móvil acá. Que podría no estar de lo caliente que estoy. Pero no es ofensivo el pip. ¿Sabés qué? Que me la fumen todo. Que me la fumen. El pip es por una cuestión legal. No te preocupes. No, que entonces que me la fumen. Bueno. Está bien. Euge, te hago una consulta para ver si yo escuché mal. Porque vos dijiste, una noche tomé unas copas y demás. ¿Este video fue de noche o de día? No, no. Igual, eso fue ya de día, pero igual ya ella no estaba tomando. Si te fijás, en el video tengo una botellita de agua. Ya ella no estaba tomando. Ah, perfecto. No, porque quizás fue al mediodía que fuiste a almorzar y tomaste un vino, que puede ser. Por eso preguntaba. No, yo me había, no. No, no, no. Ya había pasado eso. A la noche. Pero yo ya me estaba acabando de risa. Claro. Ajá. Y en la noche anterior habías dormido, Euge, porque alguna de las versiones decían, y está bueno tenerte ahí y confirmarlo, que no habías dormido. O sea, que habías seguido de largo. Problema mío. ¿Y a vos qué te importa? No, te lo pregunto porque tal vez es una buena oportunidad para que lo desmientas y eso no es así. ¿Entendés? Digo, tipo... Problema mío. No sé algo que te lo tengo que contar a vos, me parece. No querés aclararlo. No, a mí no me lo tenés que aclarar. Tal vez te servía aclararlo a vos. No, si yo te voy a contar algo, lo puedo contar. Si no te sirve aclararlo, no me lo conteste ningún problema. Está bien. Eugenia, igual te repito, no te enojes porque nosotros no vamos a ponerte el dedo ni a acusarte de nada. A ver, me está buscando todo el mundo, me pregunto a todo el mundo y vengo acá con la mejor... No, pero te preguntamos con todo el respeto que vos te mereces. Con todo el respeto que vos te mereces, ¿eh? Yo tengo la mejor voluntad. Y te lo agradecemos. Aparte, como que la verdad este tema me tiene podrida. A ver, si consumo o no consumo. Claro. A ver, si voy al baño o no voy al baño. Parece que tengo que... Vengan todos los días a mi casa y me hacen la prueba con el tachito, más o menos. No, no, para nada. Yo lo que te quiero decir, Eugenia, que vos sabés que te queremos y queremos verte bien, nada más. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Hoy fui en Sallan, soy yo todos los días. Perfecto. Hago todas las coreografías. Y tampoco nos tenés que rendir cuentas a nosotros, ¿eh? Ni a nosotros, ni al público, ni a las páginas de internet, ni al periodismo. Y las páginas de internet, nada. A nadie tenés que rendir cuentas. La gente tiene que escribir, tiene que inventar cosas. Y yo entiendo, eso es un show. Y la verdad que a mí... No, pero tu vida no es un show. Tu vida personal no es un show. Vos tenés que hacer un show de tu vida. No, lo que pasa es que la gente tiene que escribir y tiene que hablar y a ver quién en su vida, a ver, no se tomó una copa de vino o dos o tres o más. No, obviamente, pero los que lo hacen... Y no hubo una fiesta de casamiento y no se agarraron a eso. No, Eugenia, eso es así, pero los que lo hacen no están en recuperación como vos. Por eso en tu caso tratamos... Sí, pero no tomé, pero no me drogué, pero no me drogué. No, pero en tu caso es que el alcohol por ahí sí te hace un poco más mal. Pero no me drogué, pero no me drogué. Te lo decimos desde el amor, por eso. Chicos, nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente. Eugenia, mil perdones, pero bueno, nos hubiera gustado conversar más con vos, pero ahora de última se quedan con Nico. Bueno, bueno, quedó claro, se lo aclaré a usted a los primeros medios. La verdad que me estuvieron buscando. Bueno, la verdad no me drogué. Gracias por haber venido. Gracias, gracias. Gracias, Nico. Gracias, chicos. Hasta luego. Gracias. Un aplauso para María Eugenia Rito, que estuvo con nosotros. Bueno, nos despedimos. Nos quedó más tiempo. Nos quedamos sin programa. Gracias a ustedes por la compañía. Nos encontramos mañana a 16.45 y hoy showmán, ¿no? Es martes. Es martes. Es la ronda del cuarteto. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Chao, gracias.